¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales. Continuando con nuestro temario, hoy nos toca mencionar y hablar sobre el patrimonio cultural. Si bien es cierto, el país es un país pluricultural, tiene varias mezclas de cultura. Entonces, antes de mencionar esto, vamos a hablar sobre en sí qué es un patrimonio cultural. Un patrimonio cultural, chicos, es el conjunto de medios materiales que hemos heredado de nuestros antepasados. O sea, algo material que hemos heredado. Según la ley 28.296, el patrimonio cultural está dividido en categorías. O sea, se categoriza en sí el patrimonio cultural. Y se categoriza en cuatro. Uno de ellos es el patrimonio cultural mueble. ¿Ya? Así como dice, patrimonio cultural mueble. Este patrimonio cultural mueble es aquel que se puede trasladar. O sea, el que podemos llevarlo de un lugar a otro. O sea, lo podemos trasladar. Entre uno de sus ejemplos podemos tener las pinturas, textiles, cerámicas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la cultura inca, o inclusive las culturas pre-incas, nos han dejado varias cosas. ¿Sí? Que se ha descubierto, se ha encontrado en los años que hemos estado pasando. Y eso lo hemos trasladado a museos, ¿correcto? Lo hemos podido trasladar. A eso se le llama patrimonio cultural mueble. Ahora, existe el patrimonio cultural inmueble. ¿Qué es lo contrario a esto? O sea, si este mueble se podía trasladar, el inmueble es aquel que no se puede trasladar. Entre ellas tenemos huacas, templos, andenes, edificaciones, ruinas. Creo que está mal dicho. Sin embargo, estas cosas no se pueden trasladar y esas son inmuebles. Bien, ahora tenemos también la otra categoría que es patrimonio, perdón, inmaterial. El patrimonio inmaterial. Este patrimonio inmaterial, ¿qué cosa es? Comprende los conocimientos que se han dado de generación en generación. O aquellos conocimientos que se han trasladado de nuestros antepasados hacia nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, en ahí están las leyendas, están nuestras danzas, el folclor, la cocina típica, la comida. Están las costumbres que nosotros tenemos. ¿Sí? Esto lo heredamos a nuestros hijos, a nosotros nos lo han heredado a nuestros padres y a nuestros padres, a nuestros abuelos. Así ha venido de generación en generación. Y por último, tenemos el patrimonio documental. Este patrimonio documental es aquel que comprende toda la documentación que puede estar, que está guardada de nuestro pasado, de nuestro país. Y eso es un patrimonio, eso es intangible, eso no lo podemos tocar. Podemos ver. Por ejemplo, entre ellas están, pues, grabaciones, están algunos audiovisuales, están periódicos antiguos. Inclusive está ahí nuestra primera constitución, donde podíamos mencionar algunas leyes, normas que se han regido. ¿Verdad? Entonces, todo eso es un patrimonio documental. Viene de documento. ¿Sí? Bien, entonces, como decíamos al inicio, nuestro país tiene una diversidad cultural gigantesca. ¿Y por qué razón tiene una diversidad grande o amplia? Desde nuestro principio, en este caso desde el virreinato, han venido varias, en este caso personas, esclavos y varias otras, llamémoslo así, término tal vez razas. Estranjeras, que han traído sus costumbres y han hecho a nuestro país un país multidiverso. Y también, que tiene una diversidad cultural. ¿Y qué es en sí la diversidad cultural? Es, o se comprende, la variedad de manifestaciones que existen en un solo lugar. ¿Cómo son esas manifestaciones? ¿Cuáles son? Tenemos la lengua, costumbres, creencias, arte, trabajo de la tierra, las fiestas, la comida, la vestimenta, la música. ¿Sí? Estas, obviamente, son producto de la interacción de varias culturas. ¿Ya? Así es como nuestro país se vuelve o tiene una diversidad cultural que es muy grande. Bien, chicos. Hoy hemos terminado con esto. Hemos hablado parte informativa. Es importante que tú, para consolidar sobre este aprendizaje, realices un esquema, un organizador visual, que mejor te va a aprender para que tú puedas entenderlo. Bien, chicos. Eso ha sido todo por mí. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.